Cuando realizamos trabajos de alto riesgo, es imprescindible utilizar elementos de seguridad adecuados para evitar accidentes. Uno de los más importantes es el calzado de seguridad, que debe estar fabricado con materiales de excelente calidad y que brinden una protección adecuada contra los riesgos laborales a los cuales nos enfrentamos. Para mantener tus pies a salvo de los riesgos del trabajo, es necesario disponer de un calzado adecuado tanto a tu actividad como a tus preferencias personales. Con nuestra guía para comprar el mejor calzado de seguridad, en función de esas necesidades, sabrás en qué debes fijarte tanto para disponer de esa comodidad como de la protección que tus pies se merecen. Safety Jogger hechas en cuero notebook Dentro de los modelos seguros y económicos, también encontramos las botas Safety Jogger de cuero notebook unisex, que responden al diseño tradicional de bota de caña alta. Este zapato cuenta con una suela de goma de alta densidad que protege frente a los posibles riesgos del suelo, incluyendo también una puntera de alta resistencia para proteger los dedos. Igualmente incluye un empeine mixto con protección de cuero e inserto textil, que mantiene la seguridad en toda la zona, aunque con una adecuada ventilación y respiración. Un modelo duro y de alta resistencia, que te acompañará durante mucho tiempo. Todos los enlaces a los productos mencionados estarán en la descripción. Dunlop Sport Racer Si unimos una zapatilla de deporte con una bota de trabajo, encontramos productos como el calzado de seguridad deportivo Dunlop Sport Racer. Una zapatilla que bien podrías lucir para hacer footing, porque gracias a su amplia protección es una garantía de salud para tus pies. Entre tales protecciones, dispone de una protección frente a hidrocarburos, gracias al cuero con el que está fabricado. También dispone de una protección en la puntera y de un sistema textil interno antiperforación, de manera que las puntas y los metales no puedan penetrar a la zona de estancia del pie. Toda esta protección le confiere un nivel de seguridad S1P-SERC. Es un producto de bonito diseño, con bandas azules y toques naranjas, lo que le da un acabado muy interesante. BlackRock SF-02 Protegernos Lechaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!